Buenas a todos, aquí de El Rubiqueo y hoy os traigo un unboxing Pero antes, quiero enseñaros un puzzle que he resuelto hace muy poco y que me encanta Es este de aquí, la verdad es que no sé cómo se llama, pero es muy divertido Tiene tres anillos, este que es interno, este que es un poquito más externo Y el último, que bueno, es totalmente externo, ¿no? Y es muy divertido, además, tiene este botón Que lo que hace es mover una filera de piezas hacia arriba Y, claro, al girar, pues, cada círculo, pues bueno, se va mezclando todas las piezas Y es muy entretenido, estuve más o menos una hora para resolverlo y me encanta Así que si alguien conoce cómo se llama este puzzle, pues que me lo diga, ¿no? Así lo puedo recomendar a toda la gente, muy muy buen puzzle Pero nada, volvemos con el unboxing, la verdad es que estoy muy emocionado Porque es un puzzle muy antiguo, es decir, salió al mercado 10 años antes de que yo naciera Así que nada, estoy muy emocionado por tenerlo entre mis manos, ¿no? La verdad es que es muy raro de conseguir, también lo compré en Ebay Y bueno, espero que haya llegado todo bien, así que nada, vamos a abrir este paquete por aquí abajo Que parece fácil Viene creo que de Estados Unidos ¿Vale? Uh, muy bien, está bien protegido con un poco de papel de burbujas ¡Wow! Es bastante pequeño, me lo imaginaba más grande, la verdad Vamos a verlo Bueno, y viene con... con esto Fuera Bueno, aquí tenemos, viene con caja incluida y eso es muy raro, ¿no? Aquí tenemos lo que vendría siendo el puzzle, ¿no? La verdad es que es una caja muy antigua Mira, aquí tenemos 1982, bueno, yo nací en el 93 Así que 11 años antes de que yo naciera Aquí lo tenemos Y bueno, se llama Tommy Great Gears, ¿vale? Los engranajes grandes o... Aquí lo tenemos como debería ser ¿Escucháis? Ages 8 y arriba, bueno, yo puedo jugar entonces, ¿no? Pero bueno, si tienes 7, pues no te recomiendo que juegues este puzzle ¿Por aquí? A ver... No quiero romper la caja porque, bueno, al ser un puzzle tan antiguo La caja tiene valor también Por aquí Uh, vamos a verlo ¡Wow! ¡Wow! Aquí lo tenemos Great Gears ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, aquí se me puede ver y todo un poco con el reflejo Bueno, ¿de qué va este puzzle? Pues bueno, es un puzzle súper interesante, ¿no? Tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 círculos, ¿no? Y bueno, 4 de ellos son de color plateado Y luego tenemos uno rojo aquí arriba Uno verde aquí abajo Y uno azul Muy bonito este azul, por cierto Pues aquí en la esquina inferior Y bueno, ¿de qué se trata? Tenemos pelotas alrededor de cada círculo Y tenemos que conseguir que todas las pelotas sean, por ejemplo, aquí todas azules Aquí todas plateadas, aquí todas rojas Y bueno, como podéis ver, viene desordenado el puzzle Como podéis ver aquí hay una pieza azul Aquí hay una verde, verde, verde Está desordenado, ¿por qué? Bueno, supongo que el que tenía este puzzle no sabía resolverlo Es muy difícil, dicen Aquí pone Tommy, ¿lo veis? Y nada, vamos a ver por detrás Bueno, por detrás no tiene nada, ¿no? Aquí pone Tommy, Japón Mira, esto es nuevo, los puzzles normalmente son hechos en China Y aquí tiene un botón Vamos a ver qué hace este botón, ¿no? Bueno, además podéis ver que aquí hay un agujero que no tiene pelota dentro Bueno, vais a ver cómo funciona A ver, supongo que si gira este engranaje ¡Guau! Gira súper suave ¡Ey! ¿Qué es esto? Pensaba que sería muy duro Porque es un puzzle antiguo, ya sabéis Bueno, aquí está, por ejemplo, el agujero que no tiene pelotita, ¿no? Y bueno, lo alineamos con esta pelotita Y giramos hacia arriba, ¿veis? Y ahora, por ejemplo, la pelota ha caído Supongo que en cámara es complicado Podría seguir girando Y ahora el agujero está aquí Hemos cambiado esta pelota, ¿veis? Ahora el agujero está aquí Lo alineamos aquí Y cambia Subimos A ver Es un poco difícil de enseñar en cámara Ahora Y ahora el agujero Está aquí Aquí La verdad es que es una cosa muy rara Porque Si quieres mover una pieza Pues tienes que hacer como un patrón, ¿no? Porque Metes una pelota aquí Y ahora tienes un agujero aquí Luego lo mueves A otro sitio ¿Veis? Ahora está aquí el agujero No entiendo muy bien cómo funciona, ¿no? Y bueno, dicen que va a ser un puzzle Súper complicado Y por eso lo he comprado, ¿no? Además que es muy bonito Y se parece mucho a la familia Geranium, ¿no? Tienes, pues, este marco de plástico Y luego tienes estos circulitos Que se van mezclando Y intercambiando piezas, ¿no? Así que nada Voy a jugar un rato con este puzzle Como podéis ver ¿Dónde está el agujero? ¿Lo encontráis? Aquí está Aquí está el agujero Y luego, pues, lo vamos moviendo Y el agujero se va moviendo de sitio Ahora está aquí abajo En la esquina verde Ahora, por ejemplo Vamos a esta pieza aquí Y seguimos moviendo, ¿no? Se ha llevado la pelota verde de aquí abajo Pues nada, muy interesante, la verdad Y es súper pequeñito Vamos a compararlo con un Gearshift La verdad es que es, bueno Es como el doble de alto, ¿no? Más o menos Y nada, os preguntaréis ¿Por qué están sin pegatinas estos dos puzzles, no? Bueno, dentro de poco vais a descubrir Por qué están sin pegatinas, ¿no? Tampoco es tan misterio, ¿no? Pero bueno Son dos puzzles muy bonitos, ¿no? Sobre todo este, que me encanta Que es el Vulcano Que, bueno Gira como un Pyramid Si veis, tenemos aquí Las puntas como giran Y luego giran también estas caras Pronto vais a ver más Sobre estos dos puzzles, ¿no? Pero bueno Voy a enseñar un poco más la caja A ver qué dice Bueno, el puzzle que va A entrenarte los engranajes Tommy Exacto, ¿ves? Tienes que conseguir poner Mira, aquí está una foto De cómo estaría resuelto, ¿no? Aquí tenemos Todo de plata Todo plateado Todo azul Todo rojo Y todo verde Dicen que es todo un reto, ¿no? Así que nada Creo que voy a darle Pues un solve Intentar resolverlo Mira, número 7095 Debe ser El número del puzzle O... No hay muchos, me han dicho, ¿eh? Es un puzzle bastante raro Así que nada Dejamos aquí Con estos dos puzzles Como podéis ver No es nada grande este puzzle Pero es todo muy bonito Aquí tenemos el engranaje Y gira súper bien Y además es bonito De ver cómo giran Pues la verdad es que No tengo ni idea De cómo voy a resolver esto Pero bueno Estoy seguro Que va a ser muy divertido Y voy a estar entretenido Durante muchas horas Así que nada Decidme qué os parecen Estos puzzles tan antiguos ¿No? En 1982 La verdad es que No conocía estos puzzles Amigos en Facebook Me dijeron Ey, del Rubiqueo ¿Tienes este puzzle? Así que nada Si encontráis un puzzle así raro Bonito Que no sabéis si lo tengo Pues enviarme un mensaje Quizá me interesa Y lo puedo enseñar en un vídeo Así que nada Espero que os haya gustado Este unboxing De las Great Gears Y nada Aquí estaremos Como siempre Del Rubiqueo Vamos a ver